Aprovecho también para enviar mi pésame a los padres de quien perdió la vida ayer en una balacera en Estados Unidos, que son padres mexicanos, es una señora joven, Jesús. ¿Por qué no informas? Porque son paisanos nuestros y además porque a cualquier persona le duele todo eso. Sí, ayer hubo un tiroteo en Kansas City a las 14 horas, ustedes seguro vieron esto en las noticias, y en el tiroteo fue atacada o fue baleada una mujer, Luisa González Galván, hija de mexicanos, que lamentablemente falleció en el hospital cuando la estaban operando, sacándole la bala, y también fue herido un niño, también hijo de mexicanos. Así es que eso es a lo que se refiere el presidente, estamos muy consternados. Hay 21 heridos, no sabemos aún si también hay otros mexicanos, no nos han dado los nombres de quienes están en el hospital, pero estamos muy atentos en el consulado de Kansas City para atender a la familia y apoyarlos en todo lo que requiere.